¿Cómo se puede ser crítico respecto del pensamiento crítico? ¿Se puede ser crítico respecto del pensamiento crítico? No es tan fácil, porque como lo crítico es aquello que se opone a lo establecido, va estableciendo su propio camino, su propio derrotero, y finalmente puede terminar imponiéndose como una nueva positividad. De manera que en nuestro curso acerca de teorías y metodologías del pensamiento crítico latinoamericano actual, nos proponemos trabajar diversos tópicos y posiciones dentro del actual pensamiento crítico que se desarrolla en América Latina, con la finalidad de extender sus posibilidades y de pensar también de nuevo aquellos que pueden ser sus limitaciones o sus eventuales contradicciones. Desde ese punto de vista vamos a trabajar la noción de ecología de saberes de Buaventura de Sousa Santos, la defensa de la negritud y de lo indígena por los llamados decoloniales, la cuestión de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales, temas como los límites del socialismo real, o las experiencias populistas en la América Latina de los últimos años. Hay una serie de entonces problemáticas y situaciones que vamos a analizar, entonces a la luz de criticar también ciertos marasmos, ciertos remansos del pensamiento crítico, y entonces intentar avanzar lo más posible en ir afilando nuestras propias herramientas de análisis de las sociedades desiguales que tenemos en nuestro subcontinente. Soy Roberto Forari de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, República Argentina.